Parece una casa normal del sur de Londres, en una calle normal que no despertaría sospechas entre los vecinos. Sin embargo, aquí es donde durante 30 años permanecieron encerradas tres mujeres víctimas de esclavitud doméstica y trabajos forzados. Una Malasia de 69 años, una irlandesa de 57 y una inglesa de 30, que no se sabe si nació en esta casa, fueron liberadas hace un mes. Los dos sospechosos detenidos el jueves, un hombre y una mujer de 67 años, son de origen indio y tan sano y llegaron a Inglaterra en los años 60. Fueron puestos en libertad bajo fianza hasta enero. El caso de las tres mujeres es el último de una serie de largos cautiverios descubiertos en los últimos tiempos, aunque ninguno se prolongó tantos años como el de Londres.